Buenas noches, los saluda Forros y Fundas Sánchez, aquí mostrándoles sonido tubo de escape, doble salida a Caproi. Vean esta belleza, suena serenito, tiene silenciador, y si quiere que suene más duro, pues se lo retira y va a sonar mucho más duro. ¿Esta es neutro? Estamos ubicados en la avenida Aviación 1504, al costado del grifo Primax del óvalo Arriola, Lima, Perú. WhatsApp 997-741-883. Gracias, buena tarde.